La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado la convocatoria pública de subvenciones en materia de servicios sociales para el presente año, que contará con una partida económica de 200.000 euros, misma cantidad del pasado año y 22.000 euros más respecto a 2020. Según el responsable del área, Francisco José Salado, siguiendo con la línea de acción y promoción social que está llevando el equipo de gobierno y teniendo también conciencia de la cantidad de entidades que tiene por objeto la inserción social de determinados colectivos, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chiclana ha demostrado su firme apuesta por los servicios sociales. Hay que destacar que una treintena de asociaciones recurre a estas subvenciones cada año para poder llevar a cabo sus objetivos y proyectos, así como adquirir material inventariable para la mejora de sus instalaciones y programas de actividades. Esta convocatoria de subvenciones recoge dos líneas distintas. Una de ellas tiene como finalidad el sostenimiento, funcionamiento y mantenimiento de los locales sociales de colectivos de la localidad sin ánimo de lucro, así como la puesta en marcha de sus programas y proyectos de actividades encaminados a trabajar en el campo de la acción social en Chiclana. Para esta línea se han destinado 160.000 euros. Y la segunda línea está dirigida a subvencionar gastos para la adquisición de material inventariable cuyo objeto sea la realización del programa o proyecto de actividades en cuestión, contando con una consignación de 40.000 euros. Además, como novedad en la baremación, se valorará que los proyectos se alineen con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.